Sí, la verdad un poco inconforme con el final del partido, creo que manejamos bien el partido 35 minutos, que teníamos un 2 a 0 arriba y lastimosamente no aprovechamos esa oportunidad que teníamos en el juego, pero hay que levantarnos, hay que seguir, hay que aprender estos errores y tratar la manera de en la siguiente fase no cometer lo que ahora hicimos. Sí, la verdad más te complica, más ahora que tiene un gran entrenador, que le gusta jugar mucho al fútbol, pero eso es lo bonito para nosotros también, un equipo que proponga, que ataque y que sea el mejor dentro de la cancha, que saque el resultado, así que pensar ya en eso, esto ya pues dejarlo atrás y tratar la manera de no cometer los errores como ahora te lo digo, de seguir adelante y el miércoles poder sacar un gran resultado. ¡Gracias!